Le contamos que la multipolaridad es el futuro del nuevo orden global, así lo reflexionaron en el foro que se desarrolla en Moscú sobre este tema. Intelectuales y personalidades de todos los ámbitos expusieron que el modelo de dominación occidental está en declive y que Washington y Bruselas fracasaron en su intento de aislar a Rusia de la escena internacional. Moscú es el epicentro del debate por la multipolaridad. Representantes de 130 países asistieron a esta convocatoria para reflexionar sobre la necesidad de superar el actual orden global acaparado de manera autoritaria por Occidente. En este contexto, María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, reflexionó que el modelo de dominación neocolonial se está convirtiendo en una reliquia del pasado. El modelo de desarrollo global que durante siglos aseguró el crecimiento económico acelerado de las potencias coloniales mediando la apropiación de los recursos de territorios y estados dependientes en Asia, África e incluso países del hemisferio occidental se está convirtiendo irreversiblemente en una cosa del pasado. La soberanía se fortalece, están aumentando las capacidades competitivas de las potencias mundiales no occidentales y de los países líderes regionales. El foro de la multipolaridad es una proclama del sur global por un mundo más justo y sin hegemonía de Occidente. En este marco se llevó a cabo el segundo congreso del movimiento rusófilo internacional, una iniciativa que promueve el respeto mutuo y la unión de los rusos con otras naciones. En esta actividad el canciller ruso, Sergey Lavrov, destacó el fracaso del Occidente global de querer aislar a su país. Hoy en día es evidente para todas las personas sensatas que los intentos de los países occidentales de prohibir la cooperación con Rusia no detienen a nadie excepto a sus iniciadores y ese es su mérito. Para los representantes latinoamericanos en el foro de la multipolaridad, este tipo de acercamientos e intercambio cultural con Rusia es un antídoto contra la intolerancia y hacia formas más complejas de guerra invisible. Esto es como un anticuerpo que surge de forma natural para contrarrestar todas las políticas de guerra híbrida, de desinformación, de combate ideológico también con respecto a Rusia. El movimiento rusófilo internacional es una reacción a la estrategia de cancelación cultural dirigida hacia Rusia y el foro de la multipolaridad una respuesta al unilateralismo de Occidente. Dos eventos que ponen de relieve que el futuro del mundo se base en el respeto y la cooperación.